¡Siembro al aire! ¡Arriba en el aire! ¡Siembro al aire! ¡Oye! Mi Silvia, tenemos una dinámica preparada especialmente para ti. En la pantalla que tenemos ahí van a salir unas preguntas y la producción gastó todo el presupuesto en estas tabletas. Que no han prendido. Y que las debemos a seis meses sin intereses para que nosotros escribamos las respuestas. Todos tenemos la oportunidad de una pregunta a decir paso, no la respondo. ¿Con cuántas personas has tenido sexo? ¿Con cuántas qué? Uno al cinco, del cinco al quince y más de quince. ¿Has tenido sexo? No, porque más de quince. Silvia. ¿Quince, no? Pues sí, güey. ¿Cuántas eran? Es honesta, cabrón. Es honesta, güey. Es honesta, güey. Hay comodín donde puedes usarlo y decir, esta no la contesto. Yo creo que sí más de quince. Y fíjate que está siendo honesta y siendo la... Diferentes personas. No, no. Sí, obvio. ¡Ya, güey! ¡Burro, güey! A ver. Bueno, más de quince todos, ¿no? Más de quince. No, es que nosotros, ¿no? Hasta no, güey. O sea, ya pusieron... Sí, ¿no? Dijas que dices, ¿se puede de tres dígitos? Por eso, pero nosotros como hombres y contando muchísimas arañas, porque si fueran así, si fueran así, va bueno. ¿Cuánto le calculas? Por eso, tendríamos que poner un número mucho más exagerado. Pero, a ver, igual y nos metí en cosas muy íntimas, pero yo pienso que aquí el que nos mata todo eso es el señor García, ¿no? Ya sabía que ya sabía. ¿No quieres usar el iPad de todo? Exacto, no lo pegamos así todos. Así de, a ver, osito, ¿cuántos? Híjole, pues ya estamos grandecitos, yo creo que también por eso llevamos un poco de ventaja en eso. ¿Más de cien, tú? Más de cien, Leonardo, ¿de qué hablas? La neta. ¿Yo calculo? Más bien tú, dilo. ¡Ah, qué cabrón! ¡Exacto, yo! ¿Cuántos te calculas este, güey? Ay, no sé, yo luego soy muy tonta para esas cosas, pero en realidad yo creo que muchos más de 300, seguro. Ay, neta. ¿300? ¡Así, por ahí, por ahí! ¡No juzguen, no juzguen! Yo pienso. Bueno, ay, burrito, por ahí. ¡Todos! O sea, en mi telenovela hubieron varias, varias, por lo menos cinco ahí. Por lo menos eran entre cinco, siete, nueve. Y en el mismo llamado. Además que sí, la última fue así de, ¿en serio? Sí me pasa de la... ¡No! ¿Quién era? ¡Navarro, Navarro! Se lo jodió mi comadre con ella y la corrió del set. Navarro, no nos vayamos muy lejos acá de este lado, ¿eh? No está tan lejos. No, pero a ver... Este no hay malos partidos de Televisa. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Ya, 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 ya. Hasta cuando vean Lero de los Andes y ya también en los cuadros. Ah, pero es que es difícil. Pero sí, a ver, volvemos a lo mismo. Como hombres, pues tenemos más, pero muchas que no han sido agradables, complicaditas de ver. En los baños del teatro, en los baños del teatro, ¿cuántas has echado? ¿No quieres pasar a la siguiente? Sí, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál ha sido tu mayor vergüenza? Ay, güey. A ver. Ninguna. No, somos esos. Sí, pon. Ya, no. A ver, ¿cuál ha sido la mayor vergüenza? Híjole. Ay, Leonardo. Muchas. Yo, ¿sabes una cosa? Le digo, es que he pasado por un millón, obviamente, pero esta estuvo cabrona porque me acaba de venir a la mente. Una vez acompañé a mi vieja con su ginecólogo, con el doctor Simón, que le mando un abrazo. Y yo me echo de repente mis ribotelitos, ¿no? Y es de, pues tienes que tener tu receta médica. Y me dice, y de repente estaba checando a mi vieja, el doctor Simón, estaba ya así esperando. Y de repente veo el pinche, la madre esa de los... No, te chico. Puta, me levanto, güey. No es cierto, güey. Me levanto como 16. No, güey. Y me agarra recordándome. No, no, no. Perdón, perdón. Perdón, iba a anotar con 16. Probándose el receta. ¿Estás enfermo? Qué pedo. Nada más, dales buen uso, por favor, ¿no? No es cierto, güey. Ay, pero qué horror, qué horror. No, no, qué horror, qué horror. 16 recetas médicas para mis cajas de rinco. No, te cachó, güey. No mandes. Eso sí me dio una tensa, cabrón. Oye, qué bien, ¿qué? Lo tienes muy bien. Pero se vio buena onda el doctor, ¿no? No, divino. No, bueno, ya lo que más. No, no, ya lo que más. Le dije, no, güey, perdón. Ah, güey, ya. ¿Qué le decía? Ya, nada, no. Son para mí, para el negro, para... A ver, negrito, para... Dicen las cosas así, sin rollo. Muy bien. Pues es que todo el mundo lo hemos cagado. Pues es que, mira, yo he pasado... Sí, sí, todos tenemos rollos, ¿no? Yo he pasado varias... Estamos hablando de vergüenza de adeveras. Pues yo puse el hoy, ¿no? Hoy. Pero me pasó... Estábamos preparando el show de miembros al aire. Mi papá iba a hacernos el favor. O sea, espérate, ¿te da vergüenza el... No, espérame, no, ahí te va, ahí te va. No, escucha. No, no, güey, espérame, ahí te va. Es que estábamos preparando y ya que lo montamos, mi papá le pedía el favor, pues que le echara un ojo y nos dijera más o menos como lo veía, pues como gran director que era mi padre. Y nosotros... Pero íbamos a ir a una junta ese día. Esa es una escena. La otra era yo tenía que ir a hoy en la mañana. El rollo es de que no llego a hoy, no llego al programa, no me presento y tampoco llego... Yo llegué a la junta. No llego a hoy porque la aprendieron, ¿no? Ese día. No, pero ahorita por eso es la vergüenza. Y llegamos a la junta con su padre y estábamos Leonardo de Lozán, Mauricio Castillo, un servidor, Miguel Ángel Fox, que era el productor. Llegamos a la junta y el negro no llegaba. Y el papá... Y Raulito Burro, ¿no viste dónde está mi hijo? Sí, entonces, bueno, para no alargarlo, a lo que voy es que no llegué ni ahí, ni llegué al otro día, ¿no? Y amanecí en la clínica, cabrón. En un cuarto blanco diciendo, ¿qué pedo, cabrón? Ay, no, ya quiero llorar. ¿Ustedes de vergüenza? No, eso no sé. No, pero me estamos hablando. ¿Tú sabes la vergüenza que sentí de fallarle a mis compañeros, al público, a la gente y a EDI desaparecer? Ay, ya, ya quiero abrazar. Ya, ya, ya. ¿Ves lo que logró? Oye, si logro esto... Yo te voy a contar una más cabrón. Yo lo que había puesto, güey. Yo te voy a contar una más cabrón. Yo lo que había puesto, después de lo que contó el negrito, ya no cuento mi anécdota. ¿Qué pusiste? Pues me cacharon. Güey, que te caches la banda de la sala de la casa de la damas. Está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, te amo, Silvita. O sea, me diga vergüenza. A ver. Me cachó mi mamá con una amiga mía una vez y sí abrió la puerta así y me cachó, pero sí en... ¿En el helicóptero? En el helicóptero. ¿En Pinoza? ¿En el helicóptero? Sí dije, sorry, mom. Sorry, mom. Pues casi me cacharon. Salí corriendo, gracias a Dios. O sea, se quedaron los calzones y todo. Me dije, ay, no, no, te lo juro, güey. Bruta, qué belleza. Y hice su plazo. Casi te cachan. No, pero bueno, o sea, no me vieron afortunadamente, pero... Ay, pero se lo imaginaron. Y Silvia así como mata y sus botas aquí en el periférico. Me metí además a la regadera y mi mamá entró a la puerta. ¿Qué estás haciendo? Bañándote a oscuras. Así medito, así medito. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.